¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo al canal de Elmenda12. ¿Sabéis una cosa que me acaba de hacer feliz? Acabo de descubrir que sí que se puede utilizar el teclado, el mando de Xbox One. Así que vamos a probar a jugar con el mando de Xbox, que digo yo, que me aclararé más que con el puñetero ratón. Y si queréis vamos a ver, que creo que lo podemos ver, configurar para que veáis cómo se configura. A ver, os voy a enseñar para ver si podemos controles. Muy bien, vamos a coger el mando. Mando, invertimos la cámara, utilizamos poderes con LT, atacamos con RT, recogemos objetos con RP. Apuntar, mirar, soltar objetos, moverse. Por lo visto no tiene mucha complicación. ¡Mantala, hostia puta! Me ha salido. A ver, vamos a ser un asesino. Y vamos a crear una salida. Yo estoy listo. A ver, que me muevo un segundito. Hostia puta. Mucho mejor. Bien, ya aparece uno. Tenemos uno de nivel 7. Bien, vamos a ver con el mando como va. Ya viene. Ya está. ¿Eso qué es? No tengo ni puñetera idea. No, no tengo ni puñetera idea. No, no tengo ni puñetera idea. No, no tengo ni puñetera idea. Mucho mejor. ¡Vamos! ¡Cabanés! ¡Gracias! ¡Gracias! Me está entreteniendo ¡Gracias! ¡Dime! ¡Suscríbete! ¡Aquíание! ¡Oh, en la hostia! ¡Va! ¡Deja de limpiarte, hostia! ¡Oh, buen dios! ¡Vamos! ¿Cómo se coge, hostia? ¡Viva! 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 ¡Tira! Joder, me lío con los mandos ahora! ah va mariquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo coño se deja ahí? ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estaría bien que yo pudiese joder los compresores, los generadores. ¡Gracias! Vamos a hacer ahora una... ¿Qué podemos mejorar? A ver... No, aquí no es. Sé un superviviente. Venga, va. Vamos a hacer un superviviente. ¡Pero el chinarro este no, hostia! ¡Gracias! Bombilla de alta. Yo creo que esto es... ...un poco más... ...es... ...cuál se vea... ...como que... Vamos a ver, señores, como se nos da esto. Esta cámara la veo más girada. Nada mejor. Coño. Vale. Vale. Ya tenemos... ... ... ... Es que no sé por qué me estaba tirando todo el rato del servidor. No sé. Estaban tocando cositas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dejar el teclado preparado. Porque... ...con el... ...teclado... ...y este. Va. Número 20. Sinorri, dale a aceptar. Vamos a ver con el... A ver si esto cambia. Vamos a ver. Controles... ...mando. Sí. Agacharse. Correr. Recoger objeto. Recoger objeto. Vale. Fijar el gancho. Vale. Eso es importante. Ya. Correr. Puta cabeza. Hay que practicar más. Tengo que ser un asesino despiadado. Pero es complicado, eh. Ser un asesino. Es complicado. Hay que decirlo. Bueno. Cargando. Me paso el día cargando. No. Me voy a saltar. ¿Dónde están los generadores? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!